Familia 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 Hermano 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 Madre 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 Capa 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 Sombrero 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 Abuela 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 Abuelo 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 Casa. Hueso. 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 Familia. Familia. Hermano. Hermano. Madre. Madre. Capa. Capa. Sombrero. Sombrero. Abuelo. Abuela. Abuelo. Abuelo. Sangre. 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 Casa. Hueso. Hueso. Cerebro. 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 oreja codo 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 ojo 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 cara 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 huella 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 pelo 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 mano 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 cabeza 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 tacón 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 cerebro cerebro oreja 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 codo codo ojo oreja ojo ojo cara coda huella 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 palo Pelo Mano Mano Cabeza Cabeza Tacón Tacón Rodilla 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 Labio 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 Músculo 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 Uña 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 Cuello 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 Nariz 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 Hombro 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 Pulgar 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 Dedo del pie Dedo del pie Dedo del pie Lengua 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 Rodilla Rodilla Labio Labio Músculo Músculo Uña Uña Cuello Cuello Nariz Nariz Hombro Hombro Pulgar 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 Lengua 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 Diente 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 Hermana 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 ropa 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 botas 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 gorra 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 vestido 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 bolso 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 collar collar anillo 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 camisa 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 diente 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 hermana 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 ropa 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 Bolso. Bolso. Collar. Collar. Anillo. Anillo. Camisa. Camisa. Pantalones cortos. Pantalones cortos. Pantalones cortos. Pantalones cortos. Falda. 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 Suéter. 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 Uniforme. 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 Billetera. 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 Comedor. 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 Bata de noche. Bata de noche. Bata de noche. Cerca. 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 Sala. 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 Pañuelo. 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 pantalones cortos pantalones cortos falda falda suéter suéter uniforme billetera billetera comedor bata de noche bata de noche cerca cerca sala sala pañuelo pañuelo ventana 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 yarda 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 hogar 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 pueblo 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 apartamento 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 parque 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 cuadrado 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 librería 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 supermercado 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 edificio 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 ventana ventana yarda yarda hogar hogar pueblo pueblo apartamento 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 parque parque cuadrado 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 librería librería supermercado 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 edificio 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 panadería 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 pierna 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 tobillo 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 pie 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 cereza 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 papel higiénico papel higiénico papel higiénico papel higiénico Jalacena. 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 Ducha. 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 Cintura. 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 Cortina. 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 Panadería. Panadería. Pierna. Pierna. Tobillo. 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 Pie. Pie. Cereza. Cereza. Papel higiénico. Papel higiénico. Jalacena. 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 Cortina. Baño. 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 Tenedor. 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 Habitación. 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 Tubo de lámpara. Tubo de lámpara. Tubo de lámpara. Tubo de lámpara. Puerta. 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 Garaje. 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 Tío. 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 Cocina. 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 buzón 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 mejilla 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 baño baño tenedor tenedor habitación habitación tubo de lámpara tubo de lámpara puerta puerta garaje 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 buzón mejilla 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 escalera 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 ciego 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 reloj 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 imágen 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 sofá 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 mesa 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 tía 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 pijama 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 teléfono 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 Prima Escalera Escalera Ciego Reloj Reloj Imagen Imagen Sofá Mesa Mesa Tía Tía Pijama Pijama Teléfono Prima Prima Florero 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 Yo 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 Pared 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 Vela Vela Silla 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 Maceta 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 Atrás 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 Rojo Boca Boca Corazón Corazón Corazón. Corazón. Televisión. Televisión. Florero. Florero. Yo. Yo. Pared. Pared. Vela. Vela. Silla. Silla. Maceta. Maceta. Atrás. Atrás. Boca. Boca. Corazón. Corazón. Vaso. 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 Manta. 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 Cuchillo. 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 Servilleta 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 Cinta 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 Plato 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 Cuchara 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 Portón 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 Cinturón 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 Cuenco 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 Vaso Vaso Cuenco Manta Cuenco 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 Cinta Cinta Plato Plato Cuchara Cuchara Portón Portón Cinturón Cinturón Cuenco Cuenco Cetera 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 C Gas Cuenco 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 Refrigerador. Refrigerador. Lavabo. 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 Paraguas. 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 Papelera. 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 Bufanda. 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 Cama. 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 Techo. 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 Peine. 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 Tetera. 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 Horno. Horno. Refrigerador. Refrigerador. Lavabo. 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 Paraguas. Paraguas. Papelera. Papelera. Paraguas. 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 Peine Corbata 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 Padre 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 Toalla 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 Lámpara 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 Hoja 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 Estante 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 Pecho Pecho Gabinete 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 Espejo 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 La carretera La carretera La carretera La carretera Corbata Corbata Padre Padre Toalla Lámpara Toalla Lámpara Lámpara Hoja Hoja Estante 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 Pecho Pecho Gabinete 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 Espejo 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 La carretera La carretera La carretera Escala 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 Piso. Piso. Joyería. 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 Jabón. 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 Cepillo de dientes. Cepillo de dientes. Cepillo de dientes. Cepillo de dientes. Barbilla. 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 Hígado. 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 Pasta dental. Pasta dental. Pasta dental. Pasta dental. Pasta dental. Fruta. 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 Estómago. 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 Escala. Escala. Piso. Piso. Joyería. Joyería. Jabón. 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 Cepillo de dientes. Cepillo de dientes. Barbilla. Barbilla. Hígado. Hígado. Pasta dental. Pasta dental. Fruta. Fruta. Estómago. Estómago. Sotano. 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 Manzana. 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 Chaqueta. 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 Cajón. 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 Cuerpo. 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 Muslo. 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 Pulmón. 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 Brazo. 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 Brazo Limón 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 Fresa Fresa Sotano Sotano Manzana Manzana Chaqueta Chaqueta Cajón Cajón Cuerpo Cuerpo Muslo Muslo Pulmón Pulmón Brazo Brazo Limón Limón Fresa 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 Repollo 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 Zanahoria 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 Cebolla, 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 patata, patata, patata. Comida, 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 comida. Jumpan. 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 Pastel. 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 Queso. 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 Pollo. 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 Huevo. 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 Repollo. Repollo Zanahoria Cebolla Cebolla Patata Patata Comida Comida Jumpan Jumpan Pastel Pastel Queso Queso Pollo Pollo Huevo Leche 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 Sandwich 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 filete 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 agua 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 fábrica 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 estación de bomberos estación de bomberos estación de bomberos estación de bomberos mercado 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 tiza 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 museo 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 oficina postal oficina postal oficina postal oficina postal Sal, leche, leche, sándwich, sándwich, filete, filete, agua, agua, fábrica, fábrica, estación de bomberos, estación de bomberos, mercado, mercado, tiza, tiza, museo, museo, oficina postal, oficina postal, restaurante, 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 calle, 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 subterráneo 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 teatro 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 semáforo 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 hierba 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 colina 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 isla 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 lago 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 faro 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 restaurante 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 calle calle subterráneo 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 teatro teatro semáforo 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 Isla, lago, lago, faro, faro, montaña, 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 huerta, 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 huerta Estanque. Estanque. Arcoiris. 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 Mar. 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 Cielo. 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 Estación. 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 Corriente. 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 tunel 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 valle 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 montaña montaña huerta huerta estanque estanque arcoiris arcoiris mar 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 cielo cielo estación estación corriente corriente tunel tunel valle valle hola 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 bosque bosque colegio 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 transporte 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 avión 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 Globo Globo Enviar 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 Bahía 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 Puente 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 Nube 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 Hola Hola Bosque Bosque Colegio Colegio Transporte 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 Avión Avión Globo Globo Enviar 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 Nube. Puerto. 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 Bote. 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 Coche. 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 Helicóptero. 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 Motocicleta. 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 Astronave. 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 Jugo. 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 Jugo Submarino 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 Entrenar 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 Camión 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 Puerto Bote Bote Coche Coche Helicóptero 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 Motocicleta Motocicleta Astronave Astronave Jugo 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 Submarino Submarino Entrenar Entrenar Camión 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 Silla de ruedas Silla de ruedas Silla de ruedas Aeropuerto 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 Playa 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 Cueva Acantilado Acantilado Entrada Entrada Gimnasio Gimnasio Biblioteca 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 Apio 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 Maíz 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 Silla de ruedas Aeropuerto 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 Playa Playa Cueva 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 Acantilado Acantilado Entorno Entra Entra GIMNASIO BIBLIOTECA APIO MAÍZ TEPINO 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 CAMPO 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 LECHUGA 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 TOMATE 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 UVA 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 NARANJA NARANJA PERA 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 PIÑA 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 cerveza mantequilla 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 cepino pepino campo campo lechuga lechuga tomate tomate uva uva naranja naranja pera pera piña piña cerveza cerveza mantequilla mantequilla café 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 gucim galleta 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 Helado 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 Ensalada 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 Sopa 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 Té 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 Vino 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 Banco 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 Iglesia 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 Grande Almacenes Grande Almacenes Grande Almacenes Grande Almacenes café café galleta galleta helado helado ensalada ensalada sopa sopa té vino vino banco banco iglesia iglesia grandes almacenes grandes almacenes oficina 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 estacionamiento 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 autobus autobus escolar autobus escolar autobus escolar piscina 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 oscilación 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 salón de clases salón de clases salón de clases salón de clases pizarra 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 libro 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 mochila 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 mapa 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 oficina 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 estacionamiento 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 autobús escolar autobús escolar piscina 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 oscilación 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 salón de clases salón de clases 員as pizarra pizarra ción pizarra pizarra d cameiro Libro Mochila Mochila Mapa Mapa Casa de campo Casa de campo Casa de campo Estudiante 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 Profesor 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 Libro de texto Libro de texto Libro de texto Libro de texto Bolígrafo 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 Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Borrador 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 Cuaderno 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 Pintar 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 Papel 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 campo, estudiante, estudiante, profesor, profesor, libro de texto, libro de texto, bolígrafo, bolígrafo, lápiz de color, lápiz de color, borrador, borrador, cuaderno, cuaderno, pintar, pintar, papel, papel, lápiz, 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 regla, 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 tijeras, 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 oso, 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 ciervo, 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 elefante, 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 Elefante Zorro 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 Río 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 Jirafa 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 Leopardo 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 Lápiz Lápiz Regla Regla Tijeras Tijeras Oso Oso Ciervo Ciervo Elefante 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 Zorro Zorro Río 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 Jirafa 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 Leopardo 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 León 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 Lagartija 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 Cafetería 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 Mono 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 Diapositiva 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 Pingüino 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 Rhinoceronte 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 Serpiente 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 Tigre 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 Granja León Lagartija Cafetería Mono Diapositiva Pingüino Pingüino Rinoceronte Rinoceronte Serpiente Serpiente Tigre Tigre Granja Granja Tortuga 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 Lobo 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 Cebra Toro 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 burro burro pato 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 granjero 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 cabra 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 tortuga tortuga lobo lobo cebra cebra toro 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 vaca vaca perro perro burro 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 pato 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 granjero 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 cabra 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 gallina cabra cabra Caballo Caballo Gatito 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 Ratón 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 Cerdo 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 Conejo 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 Oveja 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 Pavo 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 Murciélago 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 Cuervo Cuervo Gallina Caballo Gatito Ratón Cerdo Conejo Conejo Oveja Oveja Pavo Pavo Murciélago Murciélago Cuervo Cuervo Aguila 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 Búho 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 Gorrión Cisne 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 Golondrina 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 Pájaro carpintero 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 Halcón 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 nido 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 paloma 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 congelación 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 águila águila búho búho gorrión gorrión cisne golondrina 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 pájaro carpintero pájaro carpintero halcón halcón nido nido paloma 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 congelación 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 hormiga hormiga mariposa 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 volar volar saltamontes 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 caracol 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 araña Sello Tiburón Tortuga 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 Ballena 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 Hormiga Hormiga Mariposa Mariposa Volar Volar Saltamontes Saltamontes Caracol Caracol Araña Araña Sello 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 Tortuga Tortuga Ballena Ballena Lirio 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 Rosa 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 Tulipán 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 Violeta 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 Espacio 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 Extraterrestre 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 Astronauta 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 Tierra 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 Mercurio 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 Luna 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 Lirio Lirio Rosa Rosa Tulipán Tulipán Violeta Violeta Espacio 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 Extraterrestre 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 Astronauta 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 Tierra 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 Program Tierra Neptuno Cohete Transbordador espacial Transbordador espacial Transbordador espacial Estrella Dom Dom Urano 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 Clima 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 Guay Neptuno Neptuno Cohete Cohete Transbordador espacial Transbordador espacial Estrella Estrella Dom Dom Urano Urano Clima Clima Nublado 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 Frío Guay 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 Brumoso 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 Relámpago 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 Lluvioso 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 Tormentoso 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 Soleado 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 Calentar 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 Ventoso 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 Mes 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 Enero 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 Brumoso Brumoso Caliente 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 Relámpago 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 Loveno Lluboso Llufoso Llubioso Lluvoso Lluvoso Tormentoso Lluvoso Calentar. Ventoso. Ventoso. Mes. Mes. Enero. Enero. Febrero. 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 Marzo. 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 Abril. 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 Mayo. 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 Junio. 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 Julio. 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 Agosto. 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 Arhal. M tumbú. Grupo. julio. Arth scar plain. Octubre. octubre octubre noviembre 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 Cebrero Cebrero Marzo Marzo Abril Abril Mayo Mayo Junio Junio Julio Julio Agosto Agosto Septiembre Septiembre Octubre Octubre Noviembre Noviembre Diciembre 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 Día 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 Semana 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 Domingo 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 Marta Marta martes martes miércoles 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 jueves 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 viernes 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 Sábado Primavera Diciembre Día Semana Domingo Domingo Martes Martes Miércoles Miércoles Jueves Jueves Viernes Viernes Sábado Sábado Primavera Verano 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 Otoño 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 Gancho 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 Fútbol 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 Baloncesto 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 Pescar 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 Mesa de tenis Mesa de tenis Mesa de tenis Mesa de tenis Navegación 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 Verano Verano Otoño Otoño Invierno Invierno Ganso Ganso Fútbol Fútbol Badminton Badminton Baloncesto Baloncesto Pescar Pescar Mesa de tenis Mesa de tenis Mesa de tenis Navegación Navegación Patinaje 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 Esquí 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 nadando tenis 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 voleibol 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 bloquear 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 rompecabezas 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 saltar la cuerda saltar la cuerda saltar la cuerda saltar la cuerda abeja 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 cáscara patinaje patinaje esquí esquí nadando nadando tenis 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 voleibol voleibol bloquear bloquear rompecabezas 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 saltar la cuerda saltar la cuerda saltar la cuerda abeja abeja cáscara cáscara delfín 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 coro 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 guitarra 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 jólgano 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 triángulo 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 trompeta 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 violín 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 silófono xylófono 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 Arquitecto Delfín Coro Guitarra Órgano Triángulo Triángulo Trompeta Violín Violín Silófono Silófono Actriz Actriz Arquitecto Artista 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 Panadero 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 Barbero 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 Monigote de nieve Monigote de nieve Cómico 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 Gigante 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 Compositor 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 Cocinar 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 Bailarín 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 Artista Artista Panadero Panadero Barbero Barbero Carpinter 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 Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Cómico 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 figures Cómico 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 Sc Français Cómico 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 Dentista 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 Primero 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 Segundo 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 Tercero 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 Cuarto 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 Quinto 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 Todo 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 Conductor 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 Ingeniero 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 Explorador 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 Dentista Dentista Primero Primero Segundo Segundo Tercero Tercero Cuarto Cuarto Quinto Quinto Todo Todo Conductor Conductor Ingeniero Ingeniero Explorador Explorador Bombero 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 Pescador 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 Tendero Juez 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 Abogado 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 Mago 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 Modelo 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 Músico 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 Enfermera 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 Fotógrafo 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 Bombero Bombero Pescador Pescador Tendero Tendero Juez Juez Abogado Abogado Mago Mago Modelo Modelo Músico 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 Enfermera 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 Fotógrafo 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 Pianista Pianista Piloto Policía Soldado Soldado Erudito 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 Científico Científico Secretario Secretario Cantante 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 Sastre 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 Violinista Pianista Pianista Piloto Piloto Policía 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 Soldado Soldado Cirita Ciental 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 secretario, secretario, cantante, cantante, sastre, sastre, violinista, violinista, camarero, 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 camarera, 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 camarera obrero 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 negro 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 azul 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 marrón 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 oro 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 gris 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 verde rosado 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 Camarero Camarero Camarera Camarera Obrero Obrero Negro Azul Azul Marrón Marrón Oro Oro Gris Gris Verde Verde Rosado Rosado Púrpura 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 Rojo 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 Blanco 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 Amarillo 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 circulo 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 cono 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 cubo 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 diamante 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 pirámide 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 esfera 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 púrpura 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 rojo 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 blanco blanco amarillo 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 círculo círculo cono cono nm cubo 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 diamante y diamante 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 ピラmyde pirámide esfera esfera espiral 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 punto 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 ángulo 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 centrar 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 altura 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 profundidad 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 anchura 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 centímetro 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 metro 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 kilómetro 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 espiral espiral punto punto ángulo ángulo centrar centrar altura altura profundidad profundidad anchura 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 centímetro centímetro metro metro kilómetro 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 pulgada 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 pies 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 ihn no Fortunately ysł 97 mille إلى Milla Milla Gramo 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 Kilogramo 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 Libra 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 Uno 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 Dos 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 Tres 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 Pies Pies Novelista 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 Milla 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 Novelista Tres 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 Uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro. Cuatro, cinco, 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 seis. Seis, seis, seis. Ocho, ocho. Ocho, ocho. Nueve, nueve. Nueve, nueve. Diez. 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 Trimestre. 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 Cero. 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 Cien. 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 Mil. 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 Cuatro. 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 Cinco. 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 Ocho. 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 Nueve. Nueve. Diez. 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 Cien Mil Mil Diez mil Diez mil Diez mil Hora 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 Plata 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 Minuto 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 Mañana 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 Presidente 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 Tarde 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 Noche 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 Continuar 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 Fantasma 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 Diez mil Diez mil Hora Hora Plata Plata Minuto Minuto Mañana Mañana Presidente Presidente Tarde Tarde Noche Noche Continuar Continuar Fantasma Fantasma Bruja 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 Emoción 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 Temeroso 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 Enojado 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 Alegre 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 Encantado 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 Decepcionado 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 Furioso 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 Feliz, 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 solitario, solitario, solitario. Bruja, bruja, emoción, emoción, temeroso, temeroso, enojado. Alegre, alegre. Encantado, decepcionado, decepcionado. Furioso, furioso. Feliz, feliz. Solitario, solitario. Orgulloso. 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 Triste. 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 Satisfecho. 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 Tímido. 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 Sorprendido. 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 Suspicaz. 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 Preocupado. 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 Descanso 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 Llamada 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 Llevar 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 Orgulloso Orgulloso Triste Triste Satisfecho Satisfecho Tímido Tímido Sorprendido 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 Suspicaz Suspicaz Preocupado 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 Descanso 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 Llamada Llamada Llevar 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 Abrazo. Aplaudir. Su vida. Su vida. Su vida. Su vida. Ansioso. 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 Conducir. 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 Golpear. 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 Sostener. 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 Saltar. 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 Mira. 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 Captura. Captura. Abrazo. 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 Aplaudir. Aplaudir. Abrazo. 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 Golpear, sostener, sostener, saltar, 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 mira, mira, buscar, 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 victoria, 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 nadar, 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 tomar, 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 lanfar, 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 toque, 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 sucio, sucio, sucio. abierto, 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 caminar, caminar. caminar, caminar, lavar, 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 buscar, 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 victoria, 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 nadar, nadar, tomar, 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 lanzar, 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 toque, 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 sucio, 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 Sucio. Abierto. Abierto. Caminar. Caminar. Lavar. Lavar. Pelar. 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 Difícil. 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 Limpiar. 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 Jugar. Jugar. Limpiar. Jugar. Jalar. 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 empujar poner poner leer 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 paseo 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 corres 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 pelar pelar difícil difícil limpiar 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 jugar 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 jalar 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 empujar 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 poner 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 leer 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 paseo 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 correr 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 ver 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 espectáculo 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 Canta. Sentar. 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 Dormir. 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 Chasquido. 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 Escribir. 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 Ligero. 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 Oscuro. 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 Escribir. Tranquilo. 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 Ver. Ver. Especú. Espectáculo. 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 Canta. 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 Sentar. Sentar. Dormir. Dormir. Chasquido. Chasquido. Escribir. Escribir. Ligero. Ligero. Oscuro. Oscuro. Tranquilo. Tranquilo. Nuevo. 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 Antiguo. 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 Agudo. 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 Agudo Costoso 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 Barato 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 Fácil 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 Seco 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 Mojado 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 Completo 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 Vacío 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 Nuevo 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 Antiguo Antiguo Agudo 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 Costoso 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 Barato Seco Barato Barato Fácil 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 Seco 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 Mojado 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 Completo Completo Divor Víjate Víjate Cifá Víjate Rápido 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 Lento 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 Temprano 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 Mira alrededor Mira alrededor Mira alrededor Mira alrededor Joven 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 Viva 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 Muerto 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 Fuerte Fuerte Rico 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 Pobre 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 Rápido 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 Lento 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 Rápido 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 Dévido Rápido DÉBILES DORMIDO ENORME 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 MINÚSCULO 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 HERMOSO HERMOSO FEO FEO GRANDE 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 PEQUEÑA 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 DELGADO 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 GRANDE PEQUEÑA DELGADO PEQUEÑO LARGO CORTO GRUESO GRUESO AMPLIO 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 ESTRECHO 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 ALTO 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 BAJO 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 SUPERFICIAL 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 PROFUNDO 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 PESADO 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 Largo Largo Corto Corto Grueso Grueso Amplio Amplio Estrecho Estrecho Alto Alto Bajo Bajo Superficial Superficial Profundo Profundo Pesado Pesado Suave 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 Áspero 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 Lejos 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 Amable 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 ESCARPADO TRADICION TRADICIÓN TRADICIÓN PATRIOTISMO 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 RELIGIOSO 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 CONCIENCIA 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 INTELECTO 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 SUAVE SUAVE ÁSPERO 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 ESCARPADO 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 TRADICIÓN TRADICIÓN PATRIOTISMO 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 RELIGIOSO RELIGIOSO CONCIENCIA 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 INTELECTO INTELECTO CULTURA 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 Civilización 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 Perjudicar 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 Privilegio 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 Virtud 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 Vicio 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 Revolución 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 Estímulo 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 Ambición 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 Evidia Envidia 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 Evidia Cultura Cultura Civilización Perjudicar Privilegio Virtud Virtud Vicio Vicio Revolución Revolución Estímulo Estímulo Ambición Ambición Envidia Envidia Celos 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 Fatiga 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 Pasión 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 Hambruna Hambruna Ambruna Hambruna 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 contar hacer 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 calamidad 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 evolución 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 personaje 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 Método 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 Celos Celos Fatiga Fatiga Pasión Pasión Hambruna Hambruna Contar Contar Hacer Hacer Calamidad Calamidad Evolución Evolución Personaje 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 Método Método Psicología 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 Literatura 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 Responsabilidad 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 Sistema Reto Reto Desgracia 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 Lujo 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 Conquista 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 Cerco 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 Visión 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 Psicología Psicología Literatura Literatura Responsabilidad 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 Sistema Sistema Reto 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 Desgracia 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 Lujo 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 Conquista Lujo Conquista 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 Cerco Cerco Visión Visión Pánico 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 Universo 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 Crítica 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 Influencia 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 Resistencia Resistencia Conveniencia 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 Privación 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 Existencia 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 Compromiso 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 Prosperidad 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 Pánico Pánico Universo 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 Crítica 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 Influencia Influencia Resistencia Resistencia Conveniencia Conveniencia Privación Privación Existencia Existencia Compromiso Compromiso Prosperidad Prosperidad Comodidad 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 Sacrificio 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 Superstición 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 Simpatía. Perseverancia. 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 Asco. 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 Monopolio. 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 Especies. 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 Humedad. 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 Candidato. 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 Comodidad. Comodidad. Sacrificio. Sacrificio. Superstición. Superstición. Simpatía. Simpatía. Perseverancia. Perseverancia. Asco. Asco. Monopolio. 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 Especies. Especies. Humedad. Humedad. Candidato. Candidato. Ambiente. 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 Destino. 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 Obstáculo. 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 Propiedad. 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 Incrementar. 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 Disminución. 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 Cortesía. 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 Teoría. 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 Medio. 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 Dar la vuelta. Dar la vuelta. Dar la vuelta. Dar la vuelta. Ambiente. Ambiente. Destino. Destino. Obstáculo. 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 Propiedad. Propiedad. Incrementar. Incrementar. Disminución. Disminución. Cortesía. Cortesía. Teoría. 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 Medio. 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 Dar la vuelta. Vistazo. 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 Agarrar. agarrar 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 tener 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 defecto 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 política 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 afecto 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 homenaje 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 Hostilidad 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 Frustración 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 Triunfo 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 Vistazo Agarrar Agarrar Tener Tener Defecto Defecto Política Política Afecto Afecto Homenaje Homenaje Hostilidad Hostilidad Frustración 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 Triunfo Triunfo Odio 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 Propósito 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 Fantasía 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 DESPRECIO 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 CONVENCIÓN 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 ARMONÍA 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 COMENTARIO 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 TRUCO 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 TENSIÓN 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 INFIERNO INFIERNO ODIO ODIO TENSIÓN 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 DESPRECIO DESPRECIO CONVENCIÓN 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 TENSIÓN 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 ALMA 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 CONTAMINACIÓN 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 Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Película 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 Aventuras 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 Mecanismo 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 Olor 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 Lucro Lucro Función 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 Alma Contaminación Contaminación Dibujos animados Dibujos animados Película Película Aventuras Aventuras Mecanismo Mecanismo Olor Olor Ensayo 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 Lucro 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 Función Función Renacimiento 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 Libertad 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 Libertad. Vocación. 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 Sed. 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 Infancia. 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 Generosidad. 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 Tecnología. 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 Tratado. 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 Ventaja. 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 Economía. 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 Renacimiento. Renacimiento. Libertad. Libertad. Vocación. Vocación. Sed. Sed. Infancia. 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 Generosidad. Generosidad. Tecnología. 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 Tratado. Tratado. Ventaja. Ventaja. Economía. economía valentía 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 valor 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 crimen 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 favor 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 dañar 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 la licenciatura la licenciatura la licenciatura la licenciatura locura 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 sobrevivir 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 contraste 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 circunstancia 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 valentía valentía valor valor crimen crimen favor favor dañar dañar la licenciatura la licenciatura locura 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 sobrevivir 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 contraste 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 circunstancia 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 calidad 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 trastornado 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 Talento 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 Seleccionar 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 Todavía 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 Piedra 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 Derecho 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 Estúpido 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 cola 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 gusto 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 calidad calidad trastornado trastornado talento talento seleccionar seleccionar todavía todavía piedra derecho 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 estúpido estúpido cola 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 gusto gusto pensar 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 garganta 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 herramienta 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 tema 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 tradicional 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 tráfico tráfico viaje giro vacaciones 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 violento 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 pensar pensar garganta herramienta 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 tema tradicional tradicional tráfico 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 viaje 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 giro giro vacaciones vacaciones violento 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 voz 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 quere 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 residuos fin de semana 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 pesa 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 ganar 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 Sabiduría, sabiduría, sabio, 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 deseo, deseo, deseo. Deseo, 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 incorrecto, 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 voz, voz, querer, querer, residuos, residuos, fin de semana, fin de semana, pesar, pesar, ganar, 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 sabiduría, sabiduría, sabio, sabio, deseo, 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 incorrecto, incorrecto, poder, 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 accidente, 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 dolor, 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 añadir 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 adulto permitir 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 poder solo 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 additive ambulancia 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 Antepasado 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 Belleza 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 Poder Poder Accidente Accidente Dolor Añadir Añadir Adulto Adulto Permitir Permitir Solo 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 Ambulancia 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 Antepasado 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 Belleza Belleza Carne de vaca. Amargo. 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 Biografía. 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 Botella. 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 Unido. 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 Acerca de. Acerca de. Acerca de. Acerca de. Encima. 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 Años. 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 Acer. Acer. Acerca. 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 Carne de vaca. Carne de vaca. Amargo. Amargo. Biografía. Biografía. Botella. Botella. Unido. Unido. Acerca de. Acerca de. Encima. Encima. Años. Años. Hace. Hace. De acuerdo. De acuerdo. Adelante. 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 Casi. 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 Casi A lo largo A lo largo A lo largo A lo largo Ya 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 Artindicador ordinal masculino Artindicador ordinal masculino Artindicador ordinal masculino Artindicador ordinal masculino Mendigar 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 creer 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 abajo 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 cuenta 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 soplo 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 adelante adelante casi casi a lo largo a lo largo ya 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 art indicador ordinal masculino art indicador ordinal masculino mendigar 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 creer 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 abajo 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 y 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 Caridad. Caridad. Leyenda. 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 Tablero. Tablero. Pedir prestado. Pedir prestado. Fondo. Fondo. Construir. 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 Ocupado. Ocupado. Cuidado. Cuidado. Cantidad. Cantidad. Castillo. Castillo. Caridad. Caridad. Leyenda. Leyenda. Comedia. 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 Barrera. 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 Gravedad. 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 Siglo. 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 Milagro. Milagro. ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Escoger! 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 ¡Occidental! 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 ¡Empleado! 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 ¡Cerrar! Cerrar. 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 Acuñar. Acuñar 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 Comedia Comedia Barrera Barrera Gravedad Gravedad Siglo Siglo Milagro Milagro Escoger Escoger Occidental Occidental Empleado Empleado Cerrar Cerrar Acuñar 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 Común 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 Horizonte 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 gloria 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 tos 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 espíritu 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 país 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 recomendar 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 curso 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 documental 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 Caos. Común. Común. Horizonte. Horizonte. Gloria. Gloria. Tos. Tos. Espíritu. Espíritu. País. País. Recomendar. Recomendar. Curso. Curso. Documental. Documental. Caos. Caos. Actitud. 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 Peligroso. 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 Rendir culto. Rendir culto. Rendir culto. Rendir culto. Hija. 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 Betalle. Metalle. Betalle. Detalle Diario Gravitación 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 Diferente 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 Pesadilla 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 Discutir 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 Actitud Actitud Peligroso Peligroso Rendir culto Rendir culto Hija Hija Detalle 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 Diario Diario Gravitación 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 Discutir. Sueño. 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 Soltar. 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 Durante. 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 Fácilmente. 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 Esfuerzo. 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 Elemental. 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 Entrar. Entrar. Entrar Entrar Ejemplo 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 Excelente 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 Ejercicio 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 Sueño 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 Soltar Soltar Durante Durante Fácilmente Fácilmente Esfuerzo Esfuerzo Elemental 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 Entrar Entrar Ejemplo 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 Excelente 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 Ejercicio 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 Experiencia Experiencia Ampliar 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 Hecho 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 Fallar 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 Famoso 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 Base 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 herencia 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 sensación sensación desierto 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 Sanar 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 Experiencia Experiencia Ampliar Ampliar Hecho Hecho Fallar Fallar Famoso Famoso Base Base Herencia Herencia Sensación Sensación Desierto 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 Sanar 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 Detener 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 Concentrado Felicitar 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 Suelo 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 Adivinar 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 Hábito 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 Ocurrir 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 Salud 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 Casco 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 Servicial 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 Detener Detener concentrado concentrado felicitar felicitar suelo suelo adivinar hábito hábito ocurrir ocurrir salud casco casco servicial servicial esconder 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 historia historia agujero 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 honesto 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 sin embargo prisa prisa gerir 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 imagina 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 importante 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 introducir introducir esconder 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 historia agujero 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 honesto honesto sin embargo sin embargo prisa prisa gerir 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 imagina 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 importante 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 introducir introducir inventar 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 trabajo, unirse, 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 llave, llave, llave. Llave, dirigir, 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 salir, salir. Izquierda, izquierda, izquierda. Línea, línea. 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 Escucha. 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 Perder. 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 Inventar. Inventar. Trabajo. Trabajo. Unirse. 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 Llave. Llave. Dirigir. 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 Salir. Salir. Izquierda. Izquierda. Línea. Línea. Escucha. Escucha. Perder. 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 Media. 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 Monitor. 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 Error. 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 mezcla nación 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 necesitar 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 vecino 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 sobrino 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 nadie 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 importar importar media media monitor monitor error 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 mezcla 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 nación 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 no 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 solamente opinión orden propio propio perfecto 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 periodo 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 lugar 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 planta 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 novela 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 oficial 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 solamente solamente opinión 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 orden orden propio en propio propio perfecto 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 periodo 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 lugar lugar plant planta planta placer 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 poema 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 polo 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 cortes 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 Contaminar Tarjeta postal Tarjeta postal Verter Práctica 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 Público 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 Ciencia 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 Placer 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 Poema Poema Polo Polo Cortes Cortes Contaminar 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 Tarjeta postal Tarjeta postal Verter Verter Práctica Práctica Público Público Ciencia Ciencia Oler 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 Recuperar 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 Mando 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 Advertir Realizar 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 Superar 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 Arrepentirse 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 Predecir 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 Evitar 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 Abolir 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 Oler Oler Recuperar Recuperar Mandó 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 Advertir Advertir Realizar 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 Superar 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 Arrepentirse 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 Predecir 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 Evitar 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 Abolir 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 Revelar 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 Persuadir 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 Emisión 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 Rechazar 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 Pasar por alto Pasar por alto Pasar por alto Pasar por alto Incluir 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 Molestar 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 lanzamiento 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 cura 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 renunciar 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 revelar revelar persuadir persuadir emisión emisión rechazar rechazar pasar por alto pasar por alto incluir incluir molestar 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 lanzamiento 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 cura 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 renunciar 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 imponer 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 apretado 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 disponer 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 Dejar. Prevalecer. 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 Inicial. 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 Derretir. 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 Movimiento. 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 Barrio. 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 Rebosar. 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 Imponer. 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 Apretado. Apretado. Disponer. Disponer. Dejar. Dejar. Prevalecer. 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 Inicial. Inicial. Derretir. 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 Proponer. 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 Recordar. Restringir. 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 Permanecer. 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 Distancia. 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 Profesión. 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 Permiso. 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 Proteger. 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 Detectar. 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 Decorar. 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 Proponer. Proponer. Recordar. Recordar. Restringir. Restringir. Permanecer. Permanecer. Distancia. Distancia Profesión Profesión Permiso Permiso Proteger Proteger Detectar Detectar Decorar Decorar Futuro 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 Ciudad Natal Ciudad Natal Ciudad Natal Ciudad Natal Patada 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 Mucho 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 Máquina 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 Medicina 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 Naturaleza 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 Mascota 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 Persona 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 necesario 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 futuro futuro ciudad natal ciudad natal patada patada mucho mucho máquina máquina medicina medicina naturaleza naturaleza mascota mascota persona persona necesario necesario fiebre 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 fuego 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 fresco fiebre fiebre fresco fresco Regalo 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 Habilidad 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 Hobby 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 Quemar 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 Efectivo 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 Empresa 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 Controlar 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 Fiebre Fuego Fuego Fresco Fresco Regalo Regalo Habilidad Habilidad Hobby Hobby Quemar Quemar Efectivo Efectivo Empresa Empresa Controlar 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 Orar 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 Presente 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 problema 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 promesa 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 examen 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 relajarse 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 recuerda 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 reparar Repetir. El respeto. El respeto. El respeto. El respeto. Orar. Orar. Presente. Presente. Problema. Problema. Promesa. Promesa. Examen. Examen. Relajarse. Relajarse. Recuerda. Recuerda. Reparar. Reparar. Repetir. Repetir. El respeto. El respeto. El respeto. Principal. 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 Explicación. 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 Rendición. Rendición. Rendición Rendición Juvenil 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 Anormal 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 Anuncio 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 Complejo 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 Conflicto 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 Desastre 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 Único 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 Explicación Explicación Rendición 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 Juvenil Juvenil Anormal 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 Anuncio 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 Conflicto 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 Desastre 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 Único Único Oferta 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 Nativo Nativo Sagrado 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 Resuelto Educación 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 Presa 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 Crecimiento 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 Justicia 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 Rutina 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 Promedio 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 Oferta Oferta Nativo Nativo Sagrado Sagrado Resuelto Educación 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 Presa Presa Crecimiento 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 Justicia 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 Rutina 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 Promedio 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 Precaución 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 Temperatura Noción 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 Atención 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 Modo 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 Dependencia 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 Efecto 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 Alcance 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 Contacto 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 Precaución Precaución Temperatura Temperatura Noción 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 Atención 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 Dependencia 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 Veneno 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 Controversia Controversia Gobierno 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 Sólido 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 Seguro Sal 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 Salvar 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 Puntuación 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 Secreto 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 Frase 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 Veneno Veneno Controversia Controversia Gobierno 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 Sólido 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 Seguro Seguro Sal 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 Salvar 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 Puntuación 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 Secreto 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 Frase 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 Varios 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 Compartir compartir brillar 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 sencillo 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 ya que ya que ya que ya que soltero 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 resbalón 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 inteligente 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 fumar 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 Resolver. 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 Varios. Varios. Compartir. Compartir. Brillar. Brillar. Sencillo. Sencillo. Ya que. Ya que. Soltero. Soltero. Resbalón. Resbalón. Inteligente. Inteligente. Fumar. Fumar. Resolver. Resolver. Pronto. 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 Dolorido. 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 Sonar. 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 Ruido. 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 Hablar. 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 Especial. 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 Deletrear. 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 Gastar. 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 Sorpresa. 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 Camsado. 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 Pronto. Pronto. Dolorido. Dolorido. Sonar. Sonar. Ruido. Ruido. Hablar. 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 Especial. Especial. Deletrear. Deletrear. Gastar. Gastar. Sorpresa. Sorpresa. Camsado. Camsado. Inteligencia. 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 Reunirse. 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 Proceso. 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 Ruidosamente. 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 Partido. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Eterno. 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 Remoto. 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 Algunas veces. Algunas veces. Algunas veces. Algunas veces. Miembro. 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 Inteligencia. Inteligencia. Reunirse. Reunirse. Proceso. Proceso. Ruidosamente. Ruidosamente. Partido. Partido. A menudo. A menudo. Eterno. 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 Remoto. Remoto. Algunas veces. Algunas veces. Miembro. Miembro. Anual. 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 Origen. 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 GERMEN 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 DEFINICIÓN 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 SUR 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 PASADO 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 PRECIOSO 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 PROSA 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 ANUAL ANUAL ORÍGEN 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 DECADA 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 GERMEN 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 Precioso. Precioso. Prosa. Prosa. Aritmética. Aritmética. Fila. 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 Instructivo. 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 Afectar. 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 Matrimonio. 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 Joya. 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 Refugio. 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 Tumulto. 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 Biólogo. 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 Asistir. Instrumento. 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 Fila. Fila. Instructivo. Instructivo. Afectar. Afectar. Matrimonio. Matrimonio. Joya. Joya. Refugio. Refugio. Tumulto. Tumulto. Biólogo. Biólogo. Asistir. Asistir. Instrumento. Instrumento. Autor. 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 Unánime. 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 Bueno. 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 Nutrición. 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 Negrita. 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 Mirar. 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 Contemporáneo. 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 Armada. 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 Historiador Criatura 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 Autor Autor Unánime Unánime Bueno Bueno Nutrición Nutrición Negrita Negrita Mirar Mirar Contemporáneo Contemporáneo Armada Armada Historiador Historiador Criatura Criatura Símbolo 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 FICCIÓN MASCULINO 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 LABORATORIO 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 IMAGINACIÓN 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 CÉLULA 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 DAÑO 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 INDEPENDENCIA INDEPENDENCIA FICCIÓN FICCIÓN MASCULINO 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 LABORATORIO 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 IMAGINACIÓN IMAGINACIÓN UNABORATORIO UNABORATORIO LACONEMENTE NOTICivamente SUCEDURime LABORATORIO UNABORATORIO pública Daño Independencia Independencia Rango Rango Basura 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 Financiar 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 Ayuda 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 Revisión 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 Paso 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 Multitud 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 proyecto trama reliquia misterio 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 basura financiar financiar ayuda ayuda revisión revisión paso multitud multitud proyecto proyecto trama trama reliquia reliquia misterio 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 escenario 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 unión 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 sabor 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 semilla 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 Insecto 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 Botón 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 Calendario 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 Campana 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 Tendencia Tendencia Escenario Escenario Mito Mito Unión Sabor Sabor Semilla Semilla Insecto 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 Botón Botón Rel señal Unión Calendario zung Calendario Campana 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 Powin Campeón 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 Entrenador 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 Brújula 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 Concurso 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 Dificultad 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 Electrónico 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 esperar 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 alimentar 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 vuelo 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 fluir 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 campeón campeón entrenador entrenador brújula brújula concurso dificultad 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 electrónico electrónico esperar 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 alimentar 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 vuelo 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 fluir 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 tonto 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 congelar 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 amistad 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 Mueble 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 Ganancia 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 Galería 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 Reunir 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 Guardia 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 Mitad 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 En general En general En general Tonto 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 Congelar Congelar Amistad Amistad Mueble 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 Ganancia 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 Galería 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 reunir reunir guardia guardia mitad mitad en general en general invitación 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 it 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 alegría 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 jurado 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 reino 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 conocimiento 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 parece 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 se bueno para SE BUENO PARA SE BUENO PARA SE BUENO PARA REVISTA 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 GESTIONAR INVITACIÓN IT ALEGRÍA ALEGRÍA JURADO REINO REINO CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO PARECE PARECE SE BUENO PARA SE BUENO PARA REVISTA 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 GESTIONAR GESTIONAR CASAR 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 CARNE 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 Memoria Océano 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 Microscopio 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 Medianoche 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 Temporada 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 Borde 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 Estadio 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 Universidad 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 Casar Cásar Carne 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 Memoria Memoria Demoria Océano 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 Amn Océano 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 F 37 Océano Temporada Borde Borde Estadio Estadio Universidad Dieta 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 Mente 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 Misión 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 Actividad 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 Pasar 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 Pasajero 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 Paz. Paz. Por ciento. Por ciento. Por ciento. Por ciento. Foto. 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 Cebo. 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 Dieta. Dieta. Mente. Mente. Misión. Misión. Actividad. Actividad. Pasar. Pasar. Pasajero. Pasajero. Paso. 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 Por ciento. Por ciento. Foto. foto foto cebo cebo el plástico el plástico el plástico el plástico trampa 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 posible 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 polvo 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 alabanza 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 preparar 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 Ponerse 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 recibir 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 grabar 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 regreso 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 el plástico el plástico trampa trampa posible posible polvo polvo alabanza alabanza preparar 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 ponerse ponerse recibir recibir grabar 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 regreso regreso grosero 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 datos 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 Rendirse 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 Agradecido 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 Invernadero 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 Servicio 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 Soñoliento 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 Velocidad 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 Derramar 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 Resumen 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 Grosero Grosero Grosero. Datos. Datos. Rendirse. Rendirse. Agradecido. Agradecido. Invernadero. Invernadero. Servicio. Servicio. Soñoliento. Soñoliento. Velocidad. Velocidad. Derramar. Derramar. Resumen. Resumen. Monumento. 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 Paja. 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 Máximo. Máximo 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 Curva 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 Tramo 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 Estilo 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 Exitoso 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 Mentir Boleto 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 Suspiro 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 Monumento Monumento Paja Paja Máximo Máximo Curva Curva Tramo Tramo Estilo Estilo Exitoso Exitoso Mentir Mentir Boleto Boleto Suspiro Suspiro Motivo 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 Despertar 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 Boda 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 Bonse Brose BESTIA 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 Activo 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 Sin lugar a duda Sin lugar a duda Sin lugar a duda Sin lugar a duda Ataqué 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 Morir de hambre Morir de hambre Morir de hambre Morir de hambre Simbolizar 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 Motivo Motivo Despertar 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 Boda Boda Bronce 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 Bestia 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 Activo Activo Sin Simbolizar. Objetivo. 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 Brecha. 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 Arruga. 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 Reverencia. 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 Jefe. 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 Curiosidad. 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 Diablo 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 Cultivo 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 Diseño 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 Objetivo Objetivo Brecha Brecha Arruga Arruga Reverencia Reverencia Jefe Jefe Curiosidad Curiosidad Interesar Interesar Diablo Diablo Cultivo 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 Diseño Diseño Perdonar 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 Surgir 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 mágico 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 espada 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 arma 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 veículo 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 Bomba. Bienestar. 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 Cosas. 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 Esquema. 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 Perdonar. Perdonar. Surgir. Surgir. Mágico. Mágico. Espada. Espada. Arma. Arma. Vehículo. Vehículo. Bomba. Bomba. Bienestar. Bienestar. Cosas. Cosas. Esquema. Esquema. Codicia. 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 desafío bendecir intercambiar 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 unificar explorar 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 residir residir reserva 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 corte 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 Codicia Codicia Desafío Desafío Piel Piel Bendecir BENDECIR INTERCAMBIAR INTERCAMBIAR UNIFICAR UNIFICAR EXPLORAR EXPLORAR RESIDIR RESIDIR RESERVA RESERVA CORTEZA CORTEZA CESAR CESAR TRANSMITIR 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 Choque. Choque. Supervivencia. 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 Alquilar. 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 Completar. 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 Impresión. 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 Creativo. 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 Póster. 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 Peligro. 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 César. 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 Transmitir. Transmitir. Choque. Choque. Supervivencia. 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 Alquilar. Alquilar. Completar. 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 Impresión. Impresión. Creativo. Creativo. Póster. Póster. Peligro. Peligro. Sacudir. 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 Destruir. 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 Documento. 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 Económico. 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 Electricidad. 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 Descolorarse. 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 Culpa. 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 Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Héroe. 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 Insistir. 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 Sacudir. Sacudir. Destruir. Destruir. Documento. 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 Económico. Económico. Electricidad. Electricidad. Descolorarse. Descolorarse. Culpa. Culpa. Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Héroe. Héroe. Insistir. Insistir. Encargarse de. A Poz? Encargarse de. Empowerse de. Encargarse de. Insistir. Insistir.